Al concluir la auditoría al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, CODE, la Contraloría de Jalisco encontró elementos para suponer malos manejos, particularmente en la Organización de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, expuso el Contralor Juan José Bañuelos Guardado. Y sí tenemos elementos para pensar que hay cosas que no estuvieron bien. En entrevista para el programa Perspectivas, el funcionario precisó que la dependencia a su cargo ha tenido dificultades para concluir la auditoría a las villas panamericanas por la ausencia de información y las diferentes dependencias involucradas en la edificación de esta obra. Porque no nos dejaron la información ahí para que llegáramos a tomarla. A revisar. Hemos tenido que buscarla. ¿A no le dejaron un archivo que dijera Villa Panamericana? Nada, nada. Entonces, las personas me dicen, oye, Villa Panamericana. La Villa Panamericana es Iprovipe, Villa Panamericana es CODE, Villa Panamericana es Pensiones. Entonces, debemos de tener una visión general. Desde el inicio de la presente administración que encabeza el PRIista Jorge Aristóteles Sandoval, la Contraloría del Estado inició una auditoría al último año de gobierno del anterior gobernador, el panista Emilio González Márquez. En octubre del 2013 y tras revisar 27 dependencias y programas municipales, la Contraloría reveló que encontró faltantes en las finanzas del Estado por al menos 7.573 millones de pesos. Durante estos años se han solventado algunos faltantes, pero también se han encontrado elementos para suponer malos manejos de los recursos. El caso más reciente, según el Contralor, es el rubro de los Juegos Panamericanos. Yo llevo 12 denuncias presentadas que involucran tal vez unas 30 o 40 agentes y estoy todavía por presentar otras dos. Los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 costaron 8.672 millones de pesos, de los cuales más de 4.681, lo que corresponde al 61%, fueron aportados por el Estado de Jalisco y el resto por el gobierno federal, boletaje y beneficios fiscales. Del costo total de la justa deportiva, más de 3.000 millones se destinaron a infraestructura deportiva, 1.097 millones a la construcción de la Villa Panamericana, 1.700 millones al desarrollo logístico de eventos, 1.428 millones en equipamiento e infraestructura alrededor de los complejos deportivos y el resto en promoción, gastos de operación, seguridad, transporte aéreo y estudios y proyectos. Durante la charla en perspectivas, Bañuelos Guardado aseguró que el trabajo de revisión de cuentas se hace de forma seria y profesional desde su dependencia. Yo les puedo asegurar que no he perseguido a nadie, no soy un agente con fobias, soy obsesivo en mi trabajo, he estado haciendo las cosas con mucho detenimiento y me interesa sobre todo que en este ejercicio haya un comportamiento ético para poder recuperar la confianza de la ciudadanía en los procedimientos de auditoría. Reconoció, sin embargo, que las contralorias al depender del Ejecutivo no son autónomas. No tengo opción de decirle al gobernador, no estoy cumpliendo mi papel, porque mi papel es proteger al gobernador, proteger a la administración y decirle aquí se están cometiendo estas fallas. Él es el director de la orquesta y hay muchas gentes desafinadas y en lugar de armonizar desafinan más. Entonces mi papel es decirle a él que desafina. ¿Y si el gobernador es el que desafina? Ahí ya no es competencia mía, ahí es, a lo mejor yo se lo pudiera decir, pero corro siempre el riesgo que todos los contralores tenemos de que nos podemos ir rápidamente. Con información de Señal Informativa, Román Palomar.